No ha podido solucionar esa enfermedad, Dios no la ha sanado esa enfermedad, usted no ha sentido mejoría de esa enfermedad Y quizás usted piensa como que hacer Que hago Yo recuerdo hace varios años Que estaba sin trabajo y Me puse a trabajar en una empresa que tenía unos servicios de los que llaman intangibles Y vender esos productos es difícil, es duro Y el pago que me daban solo alcanzaba para darle lo que yo le ayudaba a mi mamá, pare de contar No tenía más Recuerdo que me iba caminando desde el aeroparque Hasta la estación de Mallorca Y por la tarde caminaba de la estación de Mallorca Hasta mi casa Todos los días, todos los días Y llegó un día hermano donde yo llegué, aquí está mi tía Marta y ella fue testigo Llegué un momento donde mis piernas ya no daban Y yo era con un gemido en la cama Yo sentía como que me había encerrado en ese lugar Y que no iba a poder salir de ahí Y a los gritos Lloraba y le decía Señor Señor que está pasando Me atreví hasta decir Señor que estoy pagando Y recuerdo que mi mamá me sobaba las piernas y me decía Amigo Dios tiene algo mejor para usted Espere Dios tiene algo mejor para usted Habían hermanos que sin saber lo que yo estaba pasando Se me acercaban y me decían Wilson Dios tiene algo mejor para usted Y yo recuerdo que Cuando comenzaron a decirme eso Yo dejé de desesperarme Y en mi trabajo yo hablaba de las grandezas de Dios Y cuando tenía la oportunidad de hablar de Él Hablaba de Él No me importaba que me tocara caminar tanto Y yo pude ver Eso que me decían Espere que Dios tiene para usted Y hoy lo estoy disfrutando Y lo estoy disfrutando yo Y lo está disfrutando mi esposa Y lo estamos disfrutando en mi hogar Porque supimos esperar A que Dios moldeara nuestras vidas No es fácil Y es muy fácil decirle a otro Cuando uno no está pasando por problemas Decirle hermano esperen Dios Eso es muy fácil Pero cuando le toca a uno Uno no es capaz de esperar Y por eso hay hermanos que se desesperan Y salen corriendo tratando de buscar soluciones Donde no las hay Y se empiezan a alejar de Dios Tratando de buscar soluciones A su problema económico A su problema amoroso A su problema no sé Emocional Cualquier problema Cualquier problema Y comienzan a alejarse Tratando de buscarlo Pero esa no es la solución Por mucho que este barro Por mucho que esta arcilla Quiera ser Vasija No puede acelerar el proceso Por mucho que el barro Quiera que se termine Ya no puede acelerar el proceso El barro tiene que esperar Por eso el título de esta predicación El barro no se moldea Hermano usted no se puede moldear solo Usted tiene que esperar Usted tiene que esperar Lo que Dios tiene preparado para usted No se desespere Dios tiene algo para nosotros Y eso yo creo que todos lo sabemos Dios tiene un fin Dios tiene un propósito con nosotros Pero hay que esperarlo Nosotros no podemos decirle al alfarero Bueno hágale mi hijo Dele vueltas más rápido a ese A ese torno que necesito que acabe Así no son las cosas con Dios Dios tiene su tiempo Y Dios tiene su hora Y quizás se demore contigo No importa Quizás tú sientas como que no pasa nada En tu vida Como que no se mueve para ningún lado No importa Él está moldeando Él está moldeando ¿En cuál proceso estás? No sé Quizás tiene que sacar piedras Que hay en tu vida Para que no dañen el proceso Quizás cuando te estás secando Te estás descrebajando Con tus problemas Con tus dificultades Y Dios tiene que echarte Un poco más de agua Para moldearte nuevamente Quizás por algún motivo Tu vasija se está doblando Hacia otro lado Y Dios está comenzando A enderezarte Pero tienes que esperar Tienes que esperar ¿Usted recuerda Lo que le dijo el apóstol Pablo a los romanos Acerca de La potestad que tiene El alfarero? ¿Por qué no leemos Romanos capítulo 9? Y vamos a leer el verso 20 y 21 Que dicen Más antes hombres ¿Quién eres tú? Para que alterques con Dios ¿Dirá el vaso de barro Al que lo formó ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad El alfarero sobre el barro Para hacer de la misma masa Un vaso para honra Y otro para deshonra? ¿Nos vamos a poner nosotros A decirle a Dios ¿Cómo tiene que hacer las cosas? Dios es que yo quiero esto Pero lo quiero ya Dios sáname Pero sáname ya O ponernos a A tratar de De pelear con Dios A decirle ¿Por qué no haces esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Hermanos Él tiene potestad Por mucho que tú alegres Él sabe ¿Qué es lo que quiere contigo? Y lo que quiere contigo Hermano No es lo mismo Que lo que quiere Con este hermano Ni con el de allá atrás Por eso usted Tiene que esperar ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué yo no? No importa Espere Quédese en el torno Quédese en las manos Del alfarero Que él sabe Qué hacer Todo lo que el alfarero Haga Tiene un fin Todo lo que Dios Hace con nosotros Tiene un fin Segunda carta De Timoteo Capítulo 2 Versículo 21 La última parte dice Será instrumento Para honra Santificado Útil al Señor Y dispuesto Para toda buena obra ¿Usted recuerda Lo que estábamos Cantando ahorita? ¿Cuántas veces Has buscado Sentir paz? ¿Cuántas veces Has buscado Sentir un descanso? Quizás llevas Años tratando De buscar Una solución A ese problema Llevas Años Y años Quizás Orando Por tus hijos Por eso Por esa dolencia Por eso Que el médico Dijo Ya no se puede Hacer nada Pero la pregunta ¿Cuánta es Te has puesto En el altar Del Señor En otras palabras Te has puesto En el torno Del alfarero Te has puesto En manos Del alfarero ¿Usted está en manos Del alfarero Esta noche? ¿Usted se siente En manos Del alfarero Esta noche? Porque si no se siente Hermano Yo le Hago una invitación Póngase en las manos De él Porque otro Alfarero Como él No lo vamos A encontrar Otro que Conozca Nuestra vida Como la conoce Él Otro que Sepa Que hacer Con nuestra vida Usted no lo va A encontrar Afuera No va A encontrar Otro Como él Déjese Moldear Déjese Tomar Por el mejor Alfarero Que hay Sabe Que a mí Me llamó La atención Hace poco Estaba Tratando De 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 estudiar Y sacando Un tema Y se me Vino a la mente Dos momentos En la Biblia Que nos muestran Lo grande Que es nuestro Dios Si usted Recuerda Y si Ha leído Bien la Biblia La Biblia Nos dice Que somos Hechos Del barro Y la Biblia Dice Que Dios Tomó Con sus Manos Polvo Lo Convirtió En barro Y comenzó A formar Cada pieza De lo que Es el ser Humano Y si usted Ha estudiado A usted Le han enseñado Lo que es El cuerpo Humano Y cada Pieza Del cuerpo Humano Fue formada Por la mano De Dios Pero si usted Se va Más adelante Usted va A recordar Que una vez Jesús Encontrando Un hombre Que había sido Ciego De nacimiento Que tenía Solo la cuenca Solo tenía El hueco Dice la Biblia Que Jesús Tomó Polvo Tomó Parro Hizo una bolita Con su mano Lo puso Donde no había Nada Y ese hombre Pudo ver Y a ese hombre De donde no había Un ojo Le salió Un ojo Y sabe Por qué fue Porque el que Nos formó Allá En el principio Con su mano Estaba en ese momento Colocando De su mano Ahí Llega ese barro En el ojo De ese hombre Será que Dios No puede hacer Lo mismo Con nosotros Será que Dios De lo que nos Hace falta A nosotros No puede hacer Dios De ese barro Nuevamente Y colocarlo En esa partecita Que te falta Dios Dios Si lo puede hacer Lo que pasa Es que te tienes Que dejar Moldear Tienes que Dejarte Moldear Y para Dejarnos Moldear Tenemos que Ir a casa Del alfarero No hay otra Forma Para dejarnos Moldear Tenemos que Ir a casa Del alfarero Y cuando digo Ir a casa Del alfarero No me estoy Refiriendo Solo a venir A la iglesia Porque hay Quienes vienen A la iglesia Pero no se Dejan moldear Hay quienes Vienen A la iglesia Pero no están Con el alfarero Pero la invitación Esta noche Es no solo A venir A la iglesia Sino de ir A la casa Del alfarero De ir más allá De lo que Los otros van No esperar A ver Si el otro Entra O no Entra No quedarme De pronto Conforme Con lo que Tengo Porque nosotros Como cristianos Nunca podemos Estar conformes El día Que nos Conformemos Con lo que Tenemos Vamos A caer Hermanos En algo Que Quizás A nuestra Vida espiritual No le va a ser Bien Porque cuando Yo comienzo A decir Aquí estoy Bien De ahí Ya no me Muevo Pero con Dios la cosa No es de Quedarnos Hasta ahí Estoy bien Sino que Dice la Biblia Que debemos De ir Como la Luz De la Aurora Todos los Días Ir En Aumento Nosotros No podemos Quedarnos Ahí Tenemos Que Estar Listos Cuando La Vasija Está Lista Cuando La Vasija Sale Del Horno Esa Vasija Es Útil Esa Vasija Comienza A tener Un Propósito Esa Vasija Comienza A tener Un Valor Pero Los Procesos Con Dios No Son Instantáneos Aunque Podrían Serlos Así Pero Si Él Lo Quiere Pero También Puede Ser Lentos Porque Él También Lo Quiere Yo Recuerdo Que Alguien Una Vez Me Preguntó Si Yo Sabía Cómo Se Hacía La Plata Yo Le Dije Que No Que No Sabía Me Dijo Vea Él Coge El Metal Lo Mete Al Horno Se Sienta Al Frente Y Espera Y Me Dijo ¿Y Sabe Cuánto Tiempo Espera? Le No No Sé Me Dijo Él Espera Hasta Que Su Rostro Se Vea Reflejado En El Metal Y En El Momento En Que Su Rostro Se Ve Reflejado En El Metal Él Sabe Que Está Listo Y Lo Saca Quizás Tu Problema Tu Dificultad No La Solucionado Es Es Porque Dios Está Esperando Que Su Rostro Se Vea Reflejado En Tu Vida Que Su Gloria Se Vea Reflejada En Tu Vida Y La Gloria De Dios No Solo Se Refleja Cuando Él Hace Las Cosas Cuando Él Hace Los Milagros Cuando Él Soluciona Tu Problema No Es Solo Cuando Está Eso Aún Con Nuestros Problemas Aún Con Nuestras Dificultades La Gloria De Dios Tiene Que Manifestarse En Nuestras Vidas Jeremías Ve A Casa Del Alfarero No Sé Cuán Lejos Quedaba De Donde Estaba Jeremías A La Casa Del Alfarero Pero Él Fue Él Se Acercó Donde Dios Le Dijo Ve Que Te Voy A Mostrar Algo Y Esta Noche Dios Está Diciendo Ve A Casa Del Alfarero Tienes Un Problema Tienes Una Dificultad Ve A Casa Del Alfarero Estás Enfermo Ya Los Médicos Le Dijeron Dedíquese A Tomar Pastillas Y Espere Hoy Dios Te Dice Ve A Casa Del Alfarero Ya Estás Cansado De Luchar Con Tus Hijos Hoy Dios Te Dice Ve A Casa Del Alfarero Estás Cansado De Tantos Problemas Económicos Hoy Dios Te Está Diciendo Ve A Casa Del Alfarero Sientes Que Tus Fuerzas Ya No Dan Sientes Que Estás Como En Un Momento En Que Quieres Como Tirar La Tovalla Dios Esta Noche Te Dice Ve A Casa Del Alfarero Yo Yo Invitarle A Que Se Coloque En Pie Esta Noche Quiero Que Hagamos Algo Por La Fe Quizás Aquí No Hay Un Torno Visible Pero Lo Que Si Sabemos Aunque No Lo Vemos Es Que Aquí Hay Un Alfarero Aquí Hay Un Alfarero Y Yo Voy Invitar A Alguien Esta Noche Que Sienta Que Tiene Que Ir A Casa Del Alfarero A Que Pase Este Lugar Vamos A Orar Y Vamos A Ponernos En Manos Del Alfarero Quizás Hay Mucho Peso En Tu Vida Demasiado Peso Pero Hoy Deja Que El Alfarero Te Molde Que Quite Las Piedras Que Tiene Que Quitar Que Molde La Masa De La Forma Que Tenga Que Hacerlo Así Duela Mucho Porque Puede Doler Quizás Tenga Que Dar Golpecitos Fuertes Para No Dejar Que Se Endurezca Tu Pero Estás En Manos Del Alfarero Quizás Tenga Que Hacerte Nuevamente Por Completo Pero No Importa Estás En Manos Del Alfarero Y Él Sabe Lo Tiene Que Hacer Esta Noche La Invitación Es A Que Te Quedes Como El Barro En Manos Del Alfarero Y Y Vas Vas Que Al Final Valió La Pena Quedarte Ahí Porque Dios Hizo Una Vasija Para Honra Hizo Una Vasija Que Puede Usar Para Que Otros Sea De Bendición Aleluya Aleluya